Dios, gloria, aquí hemos venido desvinidos esta mañana, yo he visto gente desvinida, aleluya, dispuesta a adorar a Dios, aleluya, y eso es lo que Dios espera de su pueblo, que le demos gloria, que le demos honra, que le demos alabanza, aleluya, bendito sea Dios. Dios, no hay nada más lindo hermanos, que disponer nuestro corazón, gloria a Dios, no estar viendo, si el que está a la pared está todo muerto, yo también me muero, no, aleluya, sino que lo que yo hago es meterme con Dios, la unción pudre los yugos del diablo, oh mi alma lava a Dios, la unción pudre los yugos del diablo, el diablo que quiere meter opresión, y el Señor que la hace desaparecer, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, dice la palabra, ahí se mueve la gloria de Dios, ahí está la presencia del Dios todopoderoso, para bendecirnos, para sacarnos en victoria, alabado sea el nombre del Señor, bendito Dios, así que sigamos con ese gozo, a no ser que se le vaya el gozo con la palabra, amén, el cristiano que se goza con el alabanza y se le va el gozo con la palabra, aquí le hacemos el llamado otra vez, aquí le hacemos el llamado otra vez, a que se reconcilie con el Señor, bendito sea Dios, porque aquí le damos gloria a Dios, a través de la alabanza, pero también sabemos que a través de la palabra, Él nos va a fortalecer, amén, y para que seamos fortalecidos, a veces el Señor tiene que sacar lo que estorba, porque aquí en que, hermano, yo quiero ser fortalecido, yo quiero andar vivo en el Evangelio, pero hay que necesitar a veces que le saquen esas piedritas, que no le permiten andar vivo, que no le permiten andar con fuego de Dios, con unción, amén, pero ese es el problema, que cuando llega Dios y le dice, ven hijo, ven hijo, te voy a sacar lo que no sirve, ahí comienza a brincar el cabro, ahí comienza a incomodarse, oiga bien, el peligüey, hoy bendito sea Dios, alabado Dios, pero es de la forma en la cual Dios nos va a ir purificando, va a ir tratando con nosotros y nos va a apartar lo negativo, oh gloria a Dios, para que usted venga a sentir la gloria de Dios en este lugar, y cuando vea un amigo en la calle, le dé deseo de presentarle a Cristo, le dé deseo, gloria a Dios, de decirle, yo soy feliz, porque Cristo mora en mi corazón, a su nombre, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, así que no se apague el gozo, amén, vamos a hacer pasar a nuestro amado hermano Sergio Chárez, bendito sea Dios que va a estar impartiendo la poderosa e impactante palabra del Dios todopoderoso, gloria a Dios. Siga alabando el nombre de Dios hermano, se apagaron los instrumentos, pero su boca no le han cerrado hermano, si tú le alabas te gozas, si tú le alabas te gozas, esto no es una emoción hermanos, el Espíritu de Dios está en este lugar, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, acá hay un pueblo libre, libre, libre por la palabra, porque Cristo nos ha hecho libres, aleluya. Nos sentimos alegres hermanos de poder estar en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, hermano, los muertos no pueden alabar a Dios, pero los vivos, los que tienen a Cristo, si pueden, aleluya. Santo es el nombre del Señor hermanos. Nos sentimos muy bendecidos hermanos de estar una vez más con todos ustedes, amada iglesia, iglesia Jesucristo fuente de agua viva. Un solo cuerpo hermanos, en el cielo no va a haber denominaciones, hay entre los redimidos, los santos del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios hermanos. Mire que esto está bueno hermano, esto está bueno. Desde que iniciamos esta bendición hermano y propusimos nuestro corazón, venir a la casa de Dios hermano, y ya el Señor empezó a bendecir a su pueblo. Amén hermanos, pero todavía hay panes, todavía hay pan para el hambriento, agua para el sediento. Aleluya. Ya todos me conocen, gracias a Dios a los que estamos aquí. Ya nuestro hermano mencionó nuestro nombre hermano, así que no es importante mi nombre hermano. Amén, pero en esta mañana, gloria a Dios, estamos nuevamente con todos ustedes, gozándonos. Verdad, y lo decía mi hermano, pues la verdad que cuando uno llega y conoce más hermanos, cuando llega el momento hermanos de pomerse a otro lugar, pues en su corazón muchas veces hay tristeza, los hermanos pues ya no los voy a volver a ver. Hablando humanamente, pero si estamos a cuentas con Dios y suena la trompeta o nos sorprende la muerte, sabemos que nos vamos con el Señor, ¿verdad? Bendito Dios, así que Dios bendiga a toda la amada congregación, a nuestro hermano pastor Oscar Quintanilla, a toda su familia. Amén, reciban saludos hermanos, de todos los hermanos que verdad estamos ahí trabajando en la hora del Señor. Amén, de nuestro pastor Gerber Santos, ahí estábamos escribiéndole al hermano. Le dijimos que estamos aquí con ustedes y envía saludos a todos ustedes. Él es nuestro hermano pastor. Amén, me acompaña, ya lo decía mi esposa, nuestra hermana Damaris, que está ahí entre las hermanas, también contenta, alabando al Señor hermano. Aleluya. Pero bueno hermanos, vamos rápidamente a estudiar la palabra del Señor. Señor, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, en su verso 18, al versículo 21, hermano. Con sus manos foge en la Biblia, pero con su boca, siga alabando a Dios. Dios bendiga a la amiga que en esta tarde nos visita, o ya no sé si la primera, segunda vez, tercera vez, ¿verdad? Ahora, escuché que esta mañana puede llevarse a Cristo en su corazón, hermano. Amén. Y si alguno está descarriado, hermano. Aleluya. También puede reconciliarse en este día. Lo tiene en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 18, al versículo 21. Dios bendiga también a toda la audiencia que nos está mirando a través de la radio, a través de diferentes plataformas del internet. Ahí estamos a través de la página de radio, las dos salas del Evangelio. Estamos aquí desde San Miguel, en el Papalón de Moncagua. Amén. ¿Bueno, lo tienen? Lemos la Biblia, la voz de Dios, la recitamos de la siguiente manera, dando gloria al Padre, al Hijo y también la comunión del Espíritu Santo, la iglesia que vamos para el cielo, decimos. Amén. Todos juntos le damos lectura a la Biblia. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peguéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Inclina su rostro, hermanos. Acompáñame ahí unos minutos en oración, Padre, que estás en los cielos en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, Señor. Humillados, como dice tu palabra, bajo tu mano poderosa. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora de la mañana, Padre, tu pueblo congregado, la iglesia, Señor, aquellos que nos están escuchando también a través de los parlantes, Señor. Padre, hemos alabado tu nombre, hemos cantado cánticos, himnos espirituales a tu nombre, Señor. Creemos, Señor, que tú has sido propicio al holocausto en esta mañana, Padre. Procedemos, Señor, alimentarnos del maná del cielo, tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor. Que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, bendice a aquellos que están a la distancia. Que tu palabra no solamente quede en estas cuatro paredes, sino que salga, Dios mío, a las cuatro esquinas de este mundo, Señor. Señor, que corra, que sea glorificada, que haga la obra para la cual usted la envíe en este día, Señor. Trayendo salvación al perdido, restauración al caído, sanidad al enfermo, consolación, bálsamo a tu pueblo. En el nombre de Jesús predicaré tu palabra y lo haré una vez más dándote gracias y toda la gloria y la honra a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dele fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano. Puede tomar su lugar. Creo que todos aquí nos hablamos, hermanos. Aleluya. Dice la Biblia que si al traer tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero si usted le habla a aquel que está a su lado, dígale, cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Ahí vamos a estar ministrando con la ayuda del Señor bajo ese tema. Cerca de la iglesia, dígale, cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Cristo vive. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Su presencia está aquí. Amada iglesia. Que ha existido, amados hermanos, un pueblo que el Señor ha escogido. Hablando espiritualmente, hermanos, podemos ver el privilegio que tiene la nación de Israel. ¿Verdad? Este pueblo, hermano, a pesar de su rebeldía, a pesar de que se inclinaron a adorar a otros dioses. Amados hermanos, ellos tuvieron el privilegio, la oportunidad de ver cerca la gloria de Dios. Dios, escucharon a Dios, escucharon a Dios, vieron mover la mano de Dios. Israel, escuchó estruendos, relámpagos. El monte Sinoasina y tronaba, hermanos, porque ahí estaba Dios. Dios, ahí estaba Dios. Oh, qué bueno es el Señor. Israel miró maravillas de Dios. Cuando salieron de Egipto, una columna de nubes los guiaba por el desierto. Por la noche, una columna de fuego. Nosotros, hermanos, ni nubes ni fuego hemos visto, hermanos. Bendito Dios, que podemos ver el sol. Que podemos ver las nubes, hermanos. Pero, ¿sabe, amados hermanos? Ellos tuvieron el privilegio de presenciar todas aquellas maravillas. Incluso, hermanos, ellos vieron cumplir la promesa que los profetas hablaron. Que el Salvador iba a nacer en el Nuevo Testamento. Vemos como Dios dice, Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya. La gloria de Dios se manifestó en esta tierra. Cristo vino, la misma gloria de Dios. Hecho carne, se manifestó a los hombres para que pudieran ver al sol de justicia. Dios se hizo hombre, hermano. Jesús de Nazaret. La gente en su tiempo, hermanos, vieron también milagros y maravillas que Jesús hizo. Ciegos, amados hermanos, vieron el milagro de poder ver una vez más. Sordos poder oír, paralíticos poder caminar, enfermos siendo sanados. Una mujer que tenía ya años de tener una enfermedad de flujo de sangre solamente con la fe tocó al maestro. Y esa mujer recibió sanidad. Un hombre llamado Jairo. En su desesperación no había para dónde ir su hija. Estaba enferma a tal punto que llegó a morir. Pero llegó Cristo a la casa de Jairo. Y esa mujer se levantó. Oh, Dios tiene poder para dar vista. Aleluya. Para dar vida también a los muertos. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Pero sabe, amados hermanos, a pesar de que ellos vieron la gloria de Dios, muchos estaban lejos de Él. Lejos de su palabra. Estuvieron, amados hermanos, escuchando también las enseñanzas del Señor. Habían sectas, religiones, hermanos. La gente se disgustaba, no le gustaba a muchos el mensaje del maestro. Fariseos, escribas, saduceos. Y todo lo que se llame feo, que no le agradaba la palabra de Dios, hermano. Ponían la cara de limón. Querían matar a Jesús. Oh, no estaban cómodos al escuchar el mensaje de Cristo. Pero los hijos de Dios, hermanos, cuando Jehová habla, cuando su palabra habla. Oh, amados hermanos, tiene hambre, tiene sedes. Reciba palabra de Dios en esta mañana. Mateo recalca en su capítulo 15. Jesús le dice a los escribas y a los fariseos. Hipócritas. Ay, Señor, esa palabra está fuerte, ¿verdad que sí? Aleluya. Hipócritas. Que el Señor nos dijera, hipócritas, hermano. Aleluya. Mire, dice, le dijo el Señor a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se lo dijo a Israel. Se lo dijo a su pueblo. Y mire, amados hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, pareciera que está pasando lo mismo. Aleluya. Bendito sea Dios. Estamos cerca de la iglesia. ¿Cuántos viven cerca aquí de este local, hermano? ¿Cuántos vienen de lejos? La gran mayoría, ¿verdad que sí? Pero hay amigos, hay vecinos que nos están escuchando. Tienen la oportunidad de acercarse a la casa de Dios y a venir a glorificar a Dios. Pero tristemente no lo hacen muchos de ellos. Y así vivíamos muchos de nosotros, hermano. Bendito sea Dios que ahora, mire, usted puede estar sentada, contenta, gozándose en la presencia del Señor, hermano. Aleluya. Pero esta misma actitud la tuvo Israel y la tuvo y la tiene muchos cristianos, hermano. Están cerca de la iglesia, vienen a la iglesia, se congregan en la iglesia, forman también en el, aleluya, aquí en la actividad de las iglesias, cuando hay actividades, campañas, hermano, vigilia. En otras palabras, hermano, hay gente, hay cristianos que están dentro de la iglesia, pero están lejos de Dios. ¿Cómo así, hermano? Su corazón, dice Dios, no está aquí. Su corazón está lejos, del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, cada vez que cada uno de nosotros venimos al culto, tiene que ser de corazón, hermano. Tiene que ser de corazón. Porque si usted vino amargado a la fuerza, usted va a ir peor. Aunque muchos nos trajeron a la fuerza, hermano. Y aquí nos atrapó el Señor, hermano. Aleluya. Muchos escucharon la palabra, probablemente allá afuera, en la calle, por la radio, y ahí la palabra de Dios los tocó, tocó sus corazones. La palabra que se escuchaba, aleluya, fluía como agua viva. Y decíamos, ¿y quién es ese que conoce mi vida? No era el pastor, no era el predicador, era la palabra de Dios. Y venimos al conocimiento de la verdad. Y ahora podemos venir a los cultos contentos, alegres, hermano. Aleluya. Pero hay algunos que vienen a la fuerza. Hay algunos que ya no se congregan, se han vuelto domingueros solamente. ¿Sí o no, hermano? Como que si fuésemos la religión tradicional, hermano. No, hermano, hay gente, hermano, que está esperando a ver a qué horas es para que se acabe el culto. No, hermano, aquí no hay límite. Aleluya. Allá en el cielo no hay tiempo. Allá todo es adoración. Allá todo es adoración. Pero hay gente, amados, hermano, que se siente incómodo incluso en la silla donde está. Dijeron a las nueve y ya son más de las once, ya bajan dos horas. ¿Sí o no? No hay gozo. No disfrutan, hermano. El corazón de ellos no está cerca de Dios. Está lejos. Porque un corazón que está cerca de Dios quiere más de Dios. No quiere que el culto se acabe, bendito Dios. Aunque este cuerpo, amados hermanos, quisiera descansar o quisiera estar haciendo otras actividades, el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios. Dios, aleluya, tu alma tiene que tener sed y hambre de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados esta mañana. Más de algunos se ven llenos, se ven llenos, llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, hermano, algo está pasando dentro del cuerpo del Señor. Muchos estamos honrando de labios al Señor. Estamos honrando a Dios. De labios nuestro corazón está lejos, lejos, lejos. Ay, Señor de Dios. Y lo más triste, amados hermanos, mire, aleluya, bendito sea el Señor, sus labios están lejos de Dios. Su cuerpo también, amados hermanos, mire, hay muchos que honramos a Dios de labios. Me voy a incluir para que a usted no se le vaya el gozo. Y no diga el hermano, solamente nos tira para acá, también para acá, también. Aleluya. Muchas veces honramos a Dios de labios. Honramos a Dios, amados hermanos. Mire, bendito sea Dios, porque la iglesia evangélica de Jesucristo, fuente de vida, sabe honrar a Dios también en lo externo. Pero no solamente eso en lo externo. La santidad comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Y Dios empieza a trabajar también por fuera. Pero, ¿sabe hermano? Hay muchos como los fariseos que solamente honran a Dios por fuera. Aparentan piedad. Aparentan tener la cara de inmaculados, hermano. Es que aquí todos nos vemos con cara de ángeles, hermano. Como que no rompemos ningún planto. Y muchos ya rompieron toda la vajilla. Pero vienen aquí porque saben que hay un Dios que tiene misericordia. Que si se acerca uno a Él, Él puede perdonar su pecado. Aleluya. Muchas veces nosotros hemos aprendido a vestirnos. Las hermanas a ponerse una vestimenta. Y gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Una falda larga, una mantelina. Vestirse de una manera con pudor y modestia. Eso es parte del resultado, del fruto de tu fe en el Señor. Porque tú, aleluya, puedes dar a entender que hay temor y respeto al Dios que tú le sirves. Hay una diferencia, amados hermanos, entre el que conoce a Dios y el que no le conoce. Pero muchos, amados hermanos, tristemente se esconden detrás de una vestimenta. Piensan que ya solamente ahí es todo. Y no, hermano. Aleluya. Adán y Eva se escondían tras unos arbustos. ¡Oh, sí! Pero Dios los estaba viendo y le decía. Adán, Adán, ¿a dónde está? ¡Oh, y aquel hombre decía! Temí tu voz, escuché y me escondí. Hay muchos que se siguen escondiendo de Dios. Se esconden detrás de una mantelina, amados hermanos. Aquí aparentamos piedades. Pero en la casa, amados hermanos, pareciera que nos olvidamos de que el culto que tuvimos hoy fue maravilloso y es maravilloso. Pareciera, amados hermanos, que hay una puerta que se le está abriendo al diablo, al chancla, como usted le quiera llamar. Y empezamos a actuar de una manera hipócrita. Y no solamente en las mujeres, en los varones también. Sí, hermano. Por eso los amigos miran la conducta y el testimonio de muchos de nosotros y no se quieren acercar a Dios muchas veces y ponen como excusa, para ser como ese, mejor no soy nada. Si le alabas, te gozas, hermano. Con alabanza pasas, bendito Dios. Aquí no es solamente de estar de apariencia. No es solamente ocupar una silla aquí en el templo. El testimonio se refleja adentro y afuera también. Inicia en tus corazones y se refleja por fuera también. No podemos decir que amamos a Dios, pero lo comportamos como el mismo diablo. Aleluya. Por eso la religión no puede dar salvación a nadie. No puede dar salvación a nadie, hermano. No puede. Porque la religión cree que por sus buenas obras puede obtener la salvación, hermano. Y no es así. Si nosotros nos acercamos y le preguntamos, amados hermanos, ¿te consideras una buena persona? Muchos dirían, pues yo no robo, no mato, no hago esto y lo otro. Pero, ¿sabe algo? Nunca han aceptado a Cristo. Aleluya. Nunca han tenido la oportunidad de presentarse delante de Dios, hermano. Aleluya. Bendito Dios, como dice Jesús, el que me confesaré delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Oh, sí, sí, sí. Hay que dar testimonio en todo lugar. Dios quiere que lo honremos, hermanos, y lo adoremos con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Pablo escribe a los tesalonicenses, hasta los tesalonicenses, en su capítulo 5, en su primera carta, y un texto muy conocido por la iglesia que ama la santidad. Y dice la palabra, y el mismo Dios de paz. El mismo Dios de paz. ¿Escuchó eso? Nuestro Dios es un Dios de paz. O santifique por completo, hermano. Espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra. Pero tristemente, amados hermanos, muchos creen y defienden que solamente Dios quiere el corazón. Y puedes andar destrabado, puedes hacer con lo que tú quieras, con tu cuerpo al final, lo que Dios quiere es tu corazón. Aleluya. Y eso no es así, hermano. No, hermano. No, Dios dice, todo tu espíritu. Dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad, aleluya, nuestro Dios es espíritu. Y como dice la alabanza, aunque no lo vemos, pero le sentimos. Sabemos que aquí está Dios. No necesitamos de una imagen. No necesitamos de un ídolo. No necesitamos ver literalmente a Jesús. Dice, bienaventurado, los que sin ver han creído. Y nosotros creemos que Él está aquí. Oh, bendito Dios. No venimos a darle culto al hombre. No venimos a darle culto a las hermanas. Venimos a darle culto a aquel que murió en la cruz del Calvario. Su nombre es... ¿Quién dijo María? Aleluya. Aleluya. Es que piensan, hermano, que la mamá de Jesús los puede salvar a uno. Santo es el Señor. Tenemos que guardarnos en espíritu. Cuando Dios habla a Moisés en el monte Sinaí y le da los mandamientos, los diez mandamientos. Aunque tienen, amados hermanos, más de seiscientas leyes los judíos. Le da el primer mandamiento. Pero, ¿y cuál es, hermanos? No tendrás dioses delante de mí. Aleluya. Acuérdense, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. No necesitamos de otro Dios. No necesitamos, hermano, de palanca, de intercedores. Uno es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice la palabra del Señor. Lo que el diablo quiera presentar es basura. ¿Sí o no, hermano? Bendito sea Dios. Miren, me gozo, hermano, por los que se están gozando. I'm sorry por los que les estoy viendo una cara de que, ¿a qué hora me vine a meter a este oculto? ¿A qué hora me vine a meter en estos locos? ¡Oh, que Dios nos ayude, hermano! Los que fuimos mundanos, la mayoría, bueno, casi algunos nacieron en el Evangelio, pero aceptaron ya a Cristo. Los que nos gustaba el Mundial, los que nos gustaba ver el fútbol, los que nos gustaba ver las películas de Rambo, de Karate y todas esas cosas. ¿Cuántas horas duraba la película, hermano? Dios mío. Dos horas, a veces hasta tres horas. Y ahí estábamos, hermano, y aunque le andaba de querer ir al baño, ¡no se levantaba! Y ahora que estamos en culto, hermano, ¡Dios mío! Es que hay gente que todavía está en la carne, hermano, y muchos que nos están viendo a la hora de la alabanza. Ahí están. Oh, entendemos que muchos probablemente estén ocupados. Pero a aquel que se, aleluya, se le presentó a esta prédica y llegó a interactar con esta transmisión, Dios te está hablando, alabado sea el Señor. Y más si sabías que había culto en tu iglesia y te quedaste. Oh, no puedes decir que andas en el espíritu, sino que andas en la carne. ¿Sí o no, hermano? Aunque otros canten para otros dioses, yo alabaré el nombre de Jehová. Dios es espíritu, aleluya. Alabemos al Dios Todopoderoso. Alababemos al Dios Todopoderoso. No fue María, ni Juan, ni Chara, ni Juana. El que murió por mí se llama Jesús de Nazaret. Los jóvenes, yo no sé si les alaba, pero hay jóvenes que saben lo que estoy hablando. Saben que no fue nadie de este mundo. Fue Jesús quien dio por su vida, por nosotros. Aleluya. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. I'm sorry para aquellos que dicen que solamente ve el corazón del Señor. Y quieren andar todos destrabados. ¿Verdad? Que se puede adorar a Dios y a la misma vez al diablo no se puede. Amarás a uno y aborrecerás a otro. No podemos servir a dos señores. Usted es Señor del Señor del Dios de los cielos o es Señor del Dios de este siglo. Pero creo que los entendidos sabemos que adoramos al Dios verdadero, hermanos. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Pablo dice en el mismo capítulo, perdón, en la misma carta de Tesalonicense, en su capítulo 4, verso 3. Y dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor. Tenemos que reconocer que Él es el Salvador. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que reconocer que hemos fallado a Dios. Pero Él proveyó la solución para el pecado. Cristo Jesús, por medio de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y de esa manera obtenemos la salvación. No por obras, dice la palabra, aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Porque nos jactaríamos, hermanos. ¿Verdad? Hay gente que se jacta de que ayuda a clínicas, hospitales. Y piensa que por eso ya se lo ganó el cielo. Pero quiere vivir como el mundano. No se puede. No. Aleluya. Aquí hay que honrar a Dios. Dios quiere que lo honremos en toda nuestra manera de vivir. Hablar de santidades, de estar separado para Dios. Lejos del mundo, lejos del pecado. Es verdad. Estamos aquí en el mundo. Pero Jesús dice, ustedes, iglesias, ya no son de este mundo. El Señor le dijo a Pedro. Pedro, Pedro, antes te enseñas tú solo. Ahora ya te enseñas uno, uno. Y ese es ese Dios. Ese es Dios. Aleluya. Dios nos santifica por medio del Señor. Pero también está la santidad progresiva, hermanos. La santidad, amados hermanos, práctica. Que lo tenemos que practicar cada día que mientras estemos nosotros aquí en esta tierra. Es práctica la santidad, hermanos. No hay un límite para la santidad. Por eso Juan cuando recibe la revelación en Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más. Usted se quiere guardar más para Dios. Dios, guárdese para Dios. Lo hace para Dios. Pero comience por su corazón. Comience por su corazón. Alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Quiero leer ese verso, hermanos, que es muy importante para que usted vea ahí. Lo que el apóstol Pedro nos habla con referente a este tema. Gloria al Señor. Hay un pueblo, amados hermanos, que está cerca de la iglesia, pero está lejos de Dios. Dice la palabra en el libro de primera de Pedro, gloria al Señor. En su capítulo 3, en su versículo 15, lo tienen. Lo leemos juntos, hermanos. Dice, si nos santifican a Dios el Señor, ¿a dónde? En vuestro corazón, en vuestros corazones. Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, oiga, irreverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En nosotros hay una esperanza. Y es que un día veremos al Señor. Es que un día que este cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorificado. Nuestra fe, nuestra esperanza, no están en el presidente de esta nación. No están en los reinos mundiales, no. Nuestra esperanza está en Dios. Pero dice Pedro, amados hermanos, si nos santifican a Dios, el Señor en vuestro corazón. Aleluya. Cuando le preguntan a usted, conforme a su fe, cómo usted reacciona o responde con referente a esa pregunta, hermanos. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Sabes que todavía tenemos gente pleitista dentro del pueblo de Dios? ¿Sabes que todavía hay gente que le gustan las contiendas? No, yo sé que aquí se van los aménes muchas veces. Por eso le dije que solamente la santidad, no solamente en lo externo, empieza por lo interno. Aleluya. El Espíritu Santo no solamente te cambia en lo externo, también te santifica la lengua. Te santifica el corazón. Alabado sea Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Pero tristemente, muchos queremos tomar el ministerio de la lengua. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿De dónde fluyen las malas palabras? Del corazón. ¿De dónde fluyen todos los males? Del corazón. Este corazón tiene que santificarse, hermano. Aleluya. Si a usted, hermano, hermano Sergio, le gustaba el chisme, tiene que dejar el chisme, hermano Sergio. Bendito sea Dios. Tiene que estar dejando de practicar todas esas cosas que a Dios no le agrada. Y si hablamos de santidades en el corazón, empecemos a cambiar nuestro vocabulario. ¿Será que las hermanas que están aquí les gusta el pleito? Con esa cara que les veo algo. Son peleoneras algunas todavía. Jóvenes. Es que aquí, aquí son mansas. Jóvenes, cuando su mamá les manda hacer algo. Dios mío. Es verdad, nos enojamos, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, con la cara que nos vemos a todos, nos enojamos, hermano. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Tristemente no nos gusta que nos den órdenes. No nos gusta que nos manden. Y ahí empezamos a... Y vas a ver si me sacas el viejo hombre. No, nunca he nacido de nuevo. Vas a ver que como lo que era yo antes cuando no conocía a Cristo. No, arrepentíte en el nombre de Dios. Es que a veces pensamos que la santidad solamente es por fuera, en lo externo, en la vestimenta. Comienza en el corazón y empieza a culminar en lo externo. ¿Sí? Por eso muchos se acercan a la iglesia, vienen a la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Aleluya. Mire, cuando el pueblo se acercó al monte Sinaí, hermano, para recibir los mandamientos que Dios les iba a dar a su pueblo, hermano. Mire, cuando Dios le dice a Moisés, y mira, escribe en una tabla, y empezó a escribir el dedo de Dios en la tabla, hermano. Ahí que Moisés tenía, hermano. Y uno de los mandamientos, hermano, ahí lo decíamos, no tendrás Dioses delante de mí. No te inclinarás a ellas, no las honrarás ni las adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la valdad, la primera, la tercera, y segunda y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Israel, ¿sabe qué es lo que empezó a notar en ellos? Su pecaminosidad. Se dieron cuenta que eran malos, que eran asesinos, que eran blasfemos, que eran adúlteros. Eran fornicarios, sabían que no calificaban, hermano, para guardar la ley de Dios. Dios les muestra lo santo que es Dios, y lo pecador que es el hombre. Aleluya, por eso ningún hombre puede jactarse y decir, yo soy bueno. No, hermano, aquí el único bueno dice que es Dios, dice que es Dios. No, pero tenemos a uno poderoso que se llama Jesús. Y la gente, hermano, se acerca a la iglesia, va a la iglesia, viene a los cultos, pero por su pecaminosidad no se quieren acercar a Dios. ¿Saben, amados hermanos, que el pecado los tiene atrapados? Si le entrego mi vida a Cristo, ya no voy a poder hacer esto. Ya no voy a ser novelero, ya no voy a ser novelera, ya no voy a... No, amados hermanos, esto no es así. Tú tienes que ver en tu corazón como lo vio Israel. Eran malos, eran pecadores, aleluya. Que necesitaban con urgencia un salvador, un salvador. Por eso Israel tenía que presentar a mi malito para poder ser expiado sus pecados. Pero desde el día de la gracia, desde que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Usted y yo no necesitamos ir a Israel, no necesitamos traer un cordero. Ya Dios proveyó el cordero y es Jesucristo. Aleluya. Pero muchos, hermanos, están cerca de la iglesia, pero están lejos de Dios. Y hay tres obstáculos, hermanos, que los están alejando de Dios. Hay tres obstáculos que están alejando al hombre de Dios. Vamos a ver ese primer punto, hermanos. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos a leer lo que leímos al principio, Éxodo capítulo 20. Miren, lea conmigo una vez más. En el capítulo 20, verso 18. Los que están a través del internet, glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Si usted ya se metió esta bendición, no intente salirse. Reciba el maná, reciba la palabra, reciba lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron y se pusieron lejos. Lejos. ¿Qué fue lo que tuvo el pueblo, hermano? Tuvo miedo. Tuvo miedo, hermanos. Ese es el primer obstáculo que aleja a los hombres de Dios. El miedo. Amados hermanos, miren, Israel tuvo miedo. Y sabe, voluntariamente se alejaron de Dios. Voluntariamente. Por eso, miren, algo que me gusta de Dios es que Él no fuerza a nadie. No, hermano. Él no fuerza a nadie. Aunque la Biblia nos dice, fuérzalos a entrar a mi casa. Fuérzalos, dice el Señor. Pero Él es tan caballeroso, amados hermanos, que nos da tiempo a que nos arrepintamos. Nos da tiempo. Los amigos que nos están escuchando, Dios les está dando tiempo a que dejen la mala vida. A que dejen el adulterio. A que dejen a los dioses falsos. A que dejen todo lo que ofrece este mundo y el diablo. Dios les está dando la oportunidad al ser humano para que se arrepienta. Pero también les está dando tiempo a la iglesia. Dios les está dando tiempo a aquellos que no se quieren afirmar. Aquellos que están claudicando dentro de la iglesia. Que no se afirman. Ya tienen 10, 15, 20 años y todavía hay que darle lechita, hermano. Aleluya. No, hermano. Ya tienen bigote. Aleluya. Ya tienen años. Ay, que predicador tan rudo. Esto es rudo para ustedes. Que predicador tan fuerte, sin ética. No, no tengo ética, ni homelética, ni diablética, hermano. Lo que tenemos es palabra de Dios. Pan del cielo. Aleluya. Algunos les sabe a piedra. Algunos están pasando duro los que nos están viendo a través de la radio. Pero es porque no se quieren afirmar. No quieren dejar el pecado. No quieren dejar la mala vida. Pero Dios les está dando tiempo. La alarma de Dios. Aleluya. La trompeta de Dios está sonando. Porque la venida del Señor está cerca. Aleluya. Bendito sea Dios. Ninguno de los que está aquí creo que está jugando al Evangelio. Pero que eso se note cuando el tentador llegue a nuestra vida. ¿Cómo respondemos, hermanos, cuando la tentación llega? Cuando en su trabajo le dice, Hey, chancleto, te necesito los días domingos hasta los domingos para que trabajes. Te voy a pagar doble. Aleluya. Yo sé que hay ninguno aquí se llama chancleto, hermano. Espero que no se me vaya a ofender. Pero ¿cómo reacciona? Y sabe que hay culto y doble culto, doble bendición. Pero también me van a pagar doble de eso. Hay avaricia en su corazón. Y no solamente aquí, allá en Estados Unidos también. No solo en los United States, también aquí en El Salvador. Aquí en México, en Paraguay, Uruguay, China, Japón. Hay avaricia. Mucha gente quiere amontonar billetes, dólares, hermano, cuando ya debe de saber que los ricos están contados. ¿Qué le dijo Pablo al apóstol, perdón, a Timoteo? Confórmense con lo que tienen. Comida, sustento y abrigo. Pero algunos no, hermano. Algunos nos metemos en deudas que Dios no nos ha metido. ¿Verdad que sí? Si usted pide prestados, pague. Pero no, meta a Dios en sus asuntos. O sea, sí, diga, Señor, voy a hacer esto en tu nombre. Consultemos a Dios, hermano. Pero a veces nos metemos en unas garanas, hermano, que a veces... Señor, ayúdame, Dios mío, ten misericordia. Yo sé que tú me entiendes. No, hombre, hermano, queremos que Él nos entienda. Y nosotros no queremos entender esta palabra, hermano. ¡Aleluya! La raíz de todos los males, ¿cuál es? ¡Oh, los Córdobas, los soles, la lempira! ¡Los dólares! ¡Bendito sea Dios! ¿Sí o no, hermano? Y hay hermanas que también son avaricias. Sí, no creen que como el hombre no quiere trabajar, el hombre pues... La hermana tiene que trabajar. Le doy gracias a Dios, hermano, que aquí me están enseñando a cómo se llama... A juncar. Dios mío, Padre. Pero por algo se aprende, hermano. ¿Verdad? Uno que está acostumbrado ahí a la cuchara, al tenedor, al sartén, hermano. Fui cocinero por mucho tiempo. Y llegar a un lugar, hermano, donde hay que agarrar el pico y la espalda, hermano. Pues, ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Pero cuando nos metemos eso en el corazón y que hay que esto y lo otro... Mire, corremos peligro de que nuestro corazón se llene de avaricia. ¿Verdad que sí? A muchos por amor al dinero no vienen al culto, no buscan a Dios. Sí, andan el mejor teléfono, pero su Biblia, la más... La más baratita, hermano. Con esto no quiero, amados hermanos, decir que la Biblia que ustedes tienen no es Biblia. ¡Gloria a Dios! Pero hay gente que compra hasta de 500, 600, mil dólares, hermano. ¡Mil 500! Yo tengo el mejor iPhone, todavía no ha salido, pero ya lo estoy esperando. Dios mío. Pero su corazón está seco, vacío, muerto, enjaranado por pagar aquí, pagar carro, pagar esto, pagar al otro. ¡Oh, qué lindo es recitar ese salmo! En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir y dormir. Pero ninguno que esté en pecado puede dormir en paz. ¡Aleluya! ¡No puede! Israel por el miedo y voluntariamente se alejó de Dios. ¿Verdad que sí? Por su maldad, por su pecaminosidad. ¿Sabe qué es lo que tenía el miedo Israel? Tenía el miedo de que Dios los matara. Que Dios los matara. ¿Sí? Por eso le dijo el pueblo, ¡Habla tú con Dios y déjanos a nosotros! ¿Verdad que sí? Tenía Dios. Mire, hermano, yo no sé, pero creo que todos, la mayoría pasamos por ahí. La gente, hermano, que todavía quiere seguir en el libertinaje, hermano. Mire, escuchar una palabra así de este calibre, hermano, así, porque algunos piensan que esto es fuerte, hermano. Y en realidad es miel. Es miel, hermano. Pero, mire, a mí me pasó, hermano, y lo digo por testimonio, yo estaba sentado ahí. Y era culto de Santa Sena, hermano. Dios mío, Padre, dijo Dios mío. Y uno dice, examínese a sí mismo, Padre, trae más memoria. O como decía el salmista, examina mi corazón, Señor, y mírase ahí en mi camino de perversidad. ¡Pum! Me acuerdo que hice. Salgo, Dios mío. Las palabras estaban predicando. Dios mío, yo andaba ahí pasando grueso, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero siente que en ese momento, y la gloria de Dios, te mata, hermano. ¿Sí? Y sabe que la palabra del Señor produce dos cosas. Porque es un juicio que nos trae la palabra a nosotros. En este momento, la palabra del Señor trae un juicio. Dice que es de dos, ese es para de doble filo. Corta, pero también tiene bisturí. Ahí cosa es donde está, ahí donde está el mar. Sí, arregla ahí lo que está ahí. La veo un cachete medio diferente, pero el Señor le va a arreglar el otro cachete. ¿Sí, hermano? Y se empieza a predicar, hermano. Y, hermano, yo me incomodaba. Yo decía, ¿qué hora me vine a meter aquí? Dios mío, yo sentía que ahí, hermano. Y si pasaba la Santa Cena, dije, Señor, aquí, aquí ya no me salgo. Y más, hermano, mire, cuando no pasamos la Santa Cena, hermanos, que es un mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Porque nuestro anhelo es un día estar allá en la cena, en la boda del Cordero. Yo me pregunto, hermano, el que no pasa la Santa Cena, ¿usted cree que va a pasar la cena que está preparando allá el Señor? No, hermano. Por eso tenemos que afirmar. Sí, hermano. Cuando se celebre Santa Cena, mire, usted ya debe de estar listo, y Señor. No, hombre, hermano, si es posible, métase en un día de ayuno, dos días de ayuno, y examinemos a dónde es que le hemos fallado al Señor. Sí, hermano, porque aquí yo no veo ninguno que ya tenga alas. No, hermano. Yo todavía veo que cada uno de nosotros está luchando con este cuerpo pecaminoso. Todavía tenemos este cuerpo adámico, hermano. Pero gloria a Dios, al Espíritu Santo, que nos redargulle con verdad, con justicia, de pecado, de verdad y justicia, hermano. Pero hay gente, hermano, por el miedo es que se alejan de Dios. Cuando no vives en santidad para Dios, es lógico, te va a dar miedo esto. Sí. Te va a dar miedo, nos va a dar miedo. Y no queremos, amados hermanos, mire, muchas veces tenemos temor porque la verdad no le queremos fallar a Dios, hermano. No le queremos fallar a Dios. Y hay gente, amados hermanos, que no se acerca a Dios porque muchas veces piensa que no va a cumplir con las promesas que le va a hacer al Señor. En el momento que el hombre y nosotros pasamos, ya sea al frente o aceptamos, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no estamos haciendo una simple oración. Dios pesa tu corazón y ve realmente si tú lo quieres hacer, pero ahí está el diablo, no lo aceptes, ahí para la otra. Estos son muy extremistas, muy religiosos y el diablo le empieza a susurrar al oído a aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Y más los que dicen que son cristianos, pero son mundanos, hermano, que no quieren afirmarse, gloria a Dios. Tienen temor, tienen miedo a no cumplir lo que Él espera de nosotros. Pero, ¿sabes algo? Dios nos puede ayudar. Y hasta hoy podemos decir, como dice la Biblia, es venecer hasta aquí. Jehová me ha ayudado. Si estás de pie, gracias a Dios, no es por tu sabiduría, no es por tu conocimiento, no porque seas pastor, no porque seas evangelista, músico, no, es por Dios. Jóvenes, el mundo no te ha arrastrado, es gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando uno le falla a Dios, la mejor salida no es alejarse, no, es venir arrepentidos a Dios. En la Biblia nos registran hombres que le fallaron a Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, le falló a Dios. Ese hombre merecía la muerte. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso todo hombre que no confiesa su pecado, no puede sentir la presencia de Dios. Aleluya. Hay algo que le impide y es el pecado. Para mí, amados hermanos, cuando uno no vive para Dios, uno no puede vivir en santidad. No puede. Aleluya. Bendito sea el Señor. Israel escuchó los mandamientos que Dios le daba. Y Dios nos habla en esta mañana a través de su palabra. Que hay un pueblo que está cerca de la iglesia, pero su corazón está lejos de él. Sí hermano. Y eso es triste y es bíblico. La Biblia lo dice. Se lo dijo a quiénes. A los fariseos. Por eso mire, los hipócritas no caben en el reino de Dios. Ese nombre, llamarse cristiano hermano, tiene peso hermano. Tiene peso. Usted se acerca a un amigo religioso y le dice, y usted va a la iglesia, ¿qué fe profesa? No, pues yo soy de los que guardan el séptimo día. Piensa que el sábado los va a salvar, hermano. Y cuando a usted le dicen, es cristiano, pero le miran un porte medio raro. Es que mire hermano, de verdad hermano, la iglesia que le ha hecho guerra al diablo es la iglesia de Dios. Por eso el diablo está irado con la iglesia. Busca matarlos. Busca callar a los predicadores que hablan la verdad, hermano. Sí, sí. Si el diablo fuera, hermano, él estaría cerrado este local, hermano. Sí. Pero mire, Dios no ha permitido, no. Porque él ya lo prometió que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. El diablo quiso apagar el fuego, pero no pudo. No pudo y no va a poder. Aleluya. Sí, verdad. Le fallamos muchas veces a Dios, pero Dios ha estado ahí con nosotros. Aleluya. El miedo nos aleja de Dios. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Juan dice, el amor, en el amor no hay miedo. Porque el perfecto amor echa afuera, el temor echa afuera el miedo. ¿Verdad que sí? Cristo nos ama, hermano. Por eso nos habla. Cristo nos ama como nadie en este mundo, hermano. Por eso Juan dice que de tal manera amó Dios a este mundo. Aleluya. Bendito Dios. Nos ama el Señor. Los liberales dicen, ustedes no tienen amor, les presentamos al Dios de amor. ¿Verdad? Pero también el fuego consumido. ¿Sí, hermano? Sí. Dios te ama, pero con ese a mí, mi amor, no, hombre, va a mandar su juicio. Cuando Dios enjuicia la tierra, hermano, escuche esto, lo va a hacer con amor. Cuando un padre, cuando una mamá castiga a sus hijos, ¿usted cree que los hace porque los odia, los aborrece? No, porque los ama. ¿Sí? 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 Pero Dios va a tener que castigar al pecador. Pero no lo va a hacer junto con el justo. Antes de castigar y enviar más su ir a esta tierra, Dios se va a llevar su iglesia. Dios se va a llevar a los sinceros, a los puros, a los limpios de corazón, a los que no venían al culto de pura apariencia. Dios va a venir por un pueblo agradecido, por un pueblo lleno de amor, 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 amor. Por eso dice la palabra, el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ¿cuál es, hermano? Padre, cuando leo eso, digo, Dios mío, da mi amor para mi prójimo. Porque algunos somos terribles, hermano. Dios mío, Señor, y qué terrible cuando más no se quieren ver los hermanos. Y dije, yo no dije que si él lo va a leer, hermano, porque en el cielo, allá todos vamos a estar adorando a Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Allá no va a haber indiferencia que tú acá, que yo. No, allá no vamos a tener las caras de limón, hermano, como las que tenemos muchas veces aquí en el culto. No. Allá, hermano, va a cambiar todo. Allá va a cambiar nuestro lamento. ¡En danza, gloria a Dios! Allá usted que en el cielo cree que están muertos. Allá cree que en el cielo están haciendo misas, rezos, novenarios. No. En el cielo están adorando a Dios. Por eso lo que estamos haciendo aquí en la tierra, estamos practicando lo que vamos a vivir ayer en la eternidad. Se lo voy a decir como lo dice el gringo. Sorry. Pero hay hermanos, hermanos, que están... Les dice ya su nombre. Y así como se quedaron unas calladas y callados, muertos, hermano. De verdad, hermano. Allá en el cielo, hermano, todo es adoración. ¿Habrá alguien aquí que ya se aburrió? Con esa cara que alguno les ve, hermano. Dios mío, yo me estoy gozando, hermano. Porque Dios me está hablando, hermano. Es que a veces, mire, le voy a decir algo a los predicadores, nosotros, me incluyo. A veces somos bravos con este teléfono, hermano. Y no lo queremos soltar. Y estamos allá abajo todos muertos. Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Alabado sea Dios. Vamos rápidamente, hermano, porque Dios sigue diciendo que hay un pueblo cerca de la iglesia, pero está lejos de él. Vamos a ver el segundo obstáculo que le está impidiendo a muchos, alejarse de Dios, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, en el verso 19. ¿Estamos ahí? Los que están a través de la radio, alabe, glorifique el nombre de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el verso 19. Y dice, y dijeron que a Moisés, habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sabe cuál es la segunda o el segundo obstáculo que está alejando a muchos de Dios? ¿Se los digo? Sí, yo sé que ustedes no quieren saber. La comodidad espiritual. Y se los digo despacito, hermano. No necesitamos gritar esto, va. Pero hay cristianos cómodos. Existen cristianos cómodos. Que solo quieren estar de piernas cruzadas, hermano. Viendo a los otros trabajar y el otro, nada, hermano. Sí, hermano. Mire, hermano. El que vive acomodado espiritualmente. Tiene este fruto y esta conducta. Y está como el pueblo de Israel, como le dijo, le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Mire, amados hermanos. Muchos quieren depender de la vida espiritual de los que buscan de Dios. Sí, como las cinco vírgenes insensatas. ¿Verdad? Que decían, danos de vuestro aceite, danos de vuestro aceite. Dicen, pastor, puede orar por nosotros, pero ellos no quieren orar. ¿Verdad que sí? Están cómodos, hermano. No quieren, mire, amados hermanos. Quieren que el pastor lo haga todo. ¿Cuántos aman la obra del Señor, hermano? Si no ama la obra de Dios, no lo levante. Mejor diga, Señor, es verdad, yo estoy cómodo aquí. Hay un pan que le llaman aquí en El Salvador que se llama totoposte. ¡Duro, hermano! Cuando yo lo comí, yo pensé que un totoposte era un palo así, hermano. Un pedazo de pan así, duro, hermano. Porque nosotros conocemos los postes y son esos que arrojan luz. Pero hay cristianos que están duros, hermano. Están como los fariseos que ni con un dedo quieren levantar algo, hermano. Solo quieren mandar. Sí, hermano. Solo quieren mandar, hermano. Pero ellos con ningún dedo mueven nada. Y se creen los intachables. ¿Sí o no, hermano? ¿Quiere que el pastor le lea la Biblia por ellos? Cuando nuestra responsabilidad es que nosotros debemos de leer la palabra. Dios bendiga a los que pueden leer la palabra, los que pueden leer, los que fueron a la escuela, los que no fueron, también que Dios los bendiga. Que Dios bendiga. He conocido, hermanos, gente, hermanos, que no tiene letra, hermano, que no sabe leer ni escribir, pero tiene un temor de Dios, hermano. Ay, Dios mío, Dios le dio una sabiduría, hermano. La Biblia sigue diciendo que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Dios hace hablar a los mudos, hermano. Dios habla, hermano, incluso puede usar hasta un burro para hablarle a la gente. Pero Dios siempre va a hablar a través de su palabra, hermano. Hay gente que está acostumbrado. Oh, hoy no vino el profeta. Hoy no vino la profetisa. Hoy no hubo palabras. Desde que se inició el culto se empezó a leer la palabra. ¿Cuál palabra más nosotros queremos? La palabra profética más segura, que no se equivoca, es la Biblia. Una vez me escribieron por la radio, hermano, por el teléfono de la radio, me dijeron. Quisiera que alguien me profetizara, me dijo. Como que dije, puedo hacer una llamada y necesito que me profetice. ¿Cómo así? Dije, a lo mejor esto es de los que buscan, que buscan profetizar. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, hermano. No lo tengo, pero tenemos la palabra del Señor. Y Dios bendiga el que tiene el don de profecía. Y ejércelo con temor de Dios. Pero si Jehová no te habla, mejor... Porque hay muchos que profetizan por emoción, hermano. A mí me han dado un montón de profecías, hermano. Mire, con decirle que a mí me dijeron que si yo me venía, que si yo viajaba a México, que allá me iba a matar el diablo. Y cuando yo no iba para México, yo iba para Perú en ese entonces, hermano. Yo le estaba orando, Señor, voy a salir de Estados Unidos, pero no venía para El Salvador, iba para Perú. Pero me dije, no, dice el santo, que si vos te vas para México, allá te va a matar el diablo, vas a morir espiritualmente. Mira, aquí estamos en El Salvador. Bendita sea la misericordia de Dios, hermano. Yo no soy nada sin Dios, hermano. Pero aquí el Señor nos tiene predicando la palabra. Nos tiene anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, porque si estos duermen, Dios va a levantar piedras. Aleluya. Pero muchos quieren que el pastor solamente les lea la Biblia. Quieren que el pastor ayune por ellos y ellos nunca quieren ayunar. No, hermano. Con esa cara que nos vemos muchos, hermano, de verdad. ¿A cuántos les gusta ayunar? Sinceramente, esta carne no quiere, hermano. No, hermano. Que se arrepienta esta carne. ¿Verdad? Pero es algo, amados hermanos, práctico para la vida del cristiano. ¿Se somete a esta carne, hermano? Es que esta carne es mala, hermano. Sí, esta carne es mala. Si el Espíritu Santo no nos da dominio propio, esta carne nos va a controlar. ¿Sí? Y vamos a volver a ser esclavos del pecado, de lo que éramos antes. Yo no le estoy diciendo que con hacer ayunos y esto, hermano, ya usted ganó. Mira, hay gente que ayunó, que oró, que hizo vigilia, que fue pastor evangelista y está en el infierno, hermano. Pero, pero, amados hermanos, nosotros sabemos, hermano, que eso es práctico para nosotros. Pero en sí, en nosotros está el obedecer la palabra del Señor. ¿Verdad? No seamos cristianos cómodos, hermano. ¡Aleluya! No, hermano. No solamente estoy ocupando el ministerio de la silla. Hay mucho que hacer, hermano. Jesús dijo, los campos ya están blancos. Aquí, aquí, hermano, hay mucha necesidad, hermano. Hay cristianos que están caídos. Dios bendiga a nuestros hermanos que salen, a no sé en qué parte de aquí del Salvador, pero salen a evangelizar, hermano. Dios bendiga a los guerreros, hermano, de verdad. Pero Dios tenga misericordia de aquellos que pudiendo, no van. Ahí los están viendo desde el Facebook. Pastor, dale, pastor, hable. No, hombre, hermano. Y ahí están bien, rascándose la gran sandilla en el sofá. ¿Es verdad, sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Se entiende cuando usted no puede? Pero si puede. Ahí anda en la gran hamaca ahí. No, hombre, hermano, Dios mío. Yo le dije al hermano cuando vi que estaban evangelizándoles, hermano, no es que se ha metido, pero invíteme para la otra, le digo. ¿De verdad, hermano? ¿Sí? Es que no solamente aquí en los púlpitos, hermano, no. En las calles hay necesidad, hermano. Sí, hermano. Una vez en Florida, hermano, llegó la policía, hermano. Nos dijo, si ustedes no paran, no paran esas bocinas, no paran de hablar y de gritar, los voy a llevar a la cárcel. No, hombre, hermano, es que lo digan aquí. Mira, aquí en El Salvador hay libertad, hermano. Y más ahora que El Salvador goza de una libertad bien bonita, hermano. A mí me dijeron, hermano, mire, hace poco yo fui a la campanera, a las Margaritas, allá en Soyapango. Y me dijeron, hermano, si usted hubiera venido antes, aquí usted no sale vivo. Dios mío, yo dije, Dios santo, es verdad. ¿Es en serio, hermano? Y mire, ahorita usted puede ir, tranquilo, hermano. Puede ir a Popa, Italia, no, ¿cómo se llama aquí? A Popa, ¿cómo se llaman los lugares? Para que camille, me dificulte, hermano. Dios mío, mira, el día de la vigilia, hermano. Si no le llamábamos al pastor, mire, nosotros íbamos hasta una montaña, hermano. Dios mío, dije, y aquí, por aquí no vemos nada de luces. Una casa, y a lo lejos, y vimos que unas personas nos quedaban viendo, y estos, ¿para dónde van, te habrán dicho? Y el pastor nos dice, hermano, allá no, me dice. Pero mire, hermano, allá andamos metidos. ¿Cómo llegamos ahí? No sé, hermano, pero allá andamos. Hay mucha rejeidad, hermano, hay que ser cristianos cómodos, hermano. Sí, hermano. Si usted no puede, tírese de rodillas ahora, intercede por los hermanos, por la iglesia, hay mucho que hacer, hermano. Sí, pero no hay que ser cristianos cómodos, hermano. Mire, Israel dijo, le dijo a Moisés, Moisés, responde al... Dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aleluya. La gente tenía miedo a morir. Odean en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Todos tenemos acceso a la entrada al Padre. Amén. Sí, hermano, su responsabilidad, su... Mire, su vida espiritual no responsabilice al pastor ni al líder. Usted es responsable de su vida espiritual. ¿Sí? Que haya pastores chiflados, torcidos, pues que Dios tenga misericordia, hermano. Pero es responsabilidad nuestra, hermano, buscar de Dios, leer la Biblia, orar, levantarse temprano, hermano, hacer la obra de Dios. Pero eso es responsabilidad nuestra. ¿Verdad? Pero ya vamos a aterrizar, ya algunos amárrense bien el cinturón, porque ya vamos a aterrizar este avión, hermano. Aleluya. Vamos a leer el verso 20 y 21, hermano, ya. Respira un poquito, hermano. Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, dice el verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Un pueblo cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Hay tres obstáculos que nos están alejando de Dios. Aleluya. El tercer punto, amados hermanos, se lo voy a decir, no queremos compromisos con Dios. No queremos compromisos, hermano. Israel, amados hermanos, estaba lejos de Dios, hermano. Pero mientras Moisés hablaba con Dios, hermano, el pueblo no quería compromisos. Que hable Dios contigo, Moisés. Nosotros no, fíjate que yo no puedo, pastor. Fíjese que tengo mucho trabajo. Aleluya. Aleluya. Se compromete, se compromete, hermana, a venir a limpiar el local de la iglesia. Fíjese, siervo, que hoy tengo una gran tamalea, una gran tamaleada, que voy a ir a vender tamales, hermano. Fíjese que, y para los que son mundanos todavía, fíjese que hoy le vamos a festejar los cumpleaños de mi hijito, y viera que, no puedo, pastor. Fíjese que hoy llega mi hermano de Estados Unidos, fíjese que no puedo, pastor. No quieren compromisos con Dios. Hablábamos del evangelismo, no quieren compromisos con Dios. Aleluya. No queremos compromisos con Dios. Y mire, amados hermanos, cuando nosotros no queremos compromisos con Dios, nos estamos alejando de Dios. Mire, nosotros no sirvimos a Dios por lo que Él nos da, ni mucho menos sirvimos a Dios a la fuerza. A mí el pastor no me invitó ni me dijo, a la fuerza tienes que venir a predicar. No, hermano. Gloria a Dios. Yo vine porque tengo un compromiso con Dios. Dios, tengo un compromiso de entregar su palabra, de hablarle a un pueblo que ama su palabra. Gloria a Dios. Nuestro compromiso no es con el hombre, hermano. Nuestro compromiso es de hablar la palabra, a denunciar las buenas nuevas, presentar a Cristo, presentar que la puerta siga abierta, que hay salvación en Cristo, y que mientras hay vida, hay esperanza. Pero hay quienes no quieren compromisos con Dios, hermano. Hermano Chepito, hoy le toca predicar, fíjense que no puedo, pastor. Dios mío. Los varones. Con esa cara que le da alguno, hermano. Yo no sé quién es predicador, pero mire, hermano, aquí Dios los forma a uno, hermano. Ay, Dios mío, yo fui un año al instituto, hermano. ¡No aprendí nada, hermano! Dios mío, dije, no, esto no es lo mío, dije yo. No. Tenemos al mejor maestro. Y con esto no le quiero decir que usted no debe de estudiar, porque hay maestros que sí son de Dios. La Biblia instituyó maestros. ¿Verdad? Maestros, pastores, evangelistas, misioneros, hermano, que ahora vienen a hacer lo que hace la obra apostólica. Porque apóstoles ya no hay, los que hay son charlatanes, son lobos, son mentirosos. Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. Y estos que están aquí, hermano, no, hombre, hermano, estos se han puesto solos. ¿Verdad? Hay profetas de Dios, hermano, pero verdaderos, no falsos. Jesús dijo, guardados de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos, hermano. Ay, Dios mío, tenemos que tener discernimiento, hermano. Pero no queremos compromiso con Dios. Aleluya. Mire, hermano, ya voy a aterrizar, hermano, ya. Ya respiro un poquito porque vamos para el segundo culto. Aleluya. Mire, hermano, hace poco me casé y cuando el pastor estaba diciendo se compromete y promete y promete, es el fiel, promete y promete, hermano. Yo estaba tan nervioso, creo, hermano, que yo dije, ¡Sí quiero! Y el pastor dice, hermano, diga que lo promete. Porque si quiero aprometerse es otra cosa. Sí me comprometo. Ay, bueno, Dios mío. Me comprometí a serle fiel, a estar con ella en las buenas y en las malas, en la bendición y cuando hay y cuando no hay. Dios mío, pues que, ¿a dónde me vine a meter? Dijo. Pero ya se comprometió. ¿Cuántos están casados aquí, hermano? Y verdad que se comprometieron ¿hasta qué? ¿Hasta que la otra la separe? ¿Hasta que el otro lo separe? ¿Hasta que la muerte lo separe? ¿Verdad? Es un compromiso que uno hace. Y mire, hermano, muchas veces nosotros no queremos compromisos con Dios. Tenemos que comprometernos con su obra, hermano. Sí. Si hay algo, hermanos, que nosotros los predicadores, y me incluyo, hermano, que a veces exigimos tanto, tanto, hermano, nosotros deberíamos exigirnos más, hermano. En serio, hermano. Se lo digo de verdad, hermano. Nosotros deberíamos exigirnos más, hermano. Porque nosotros, querramos o no querramos, hermanos, somos cartas leídas, hermano. Sí. Hay pilares, hermanos, que están viendo, hermano. Están viendo la conducta del Pastor Oscar. ¿Se imagina si el Pastor Oscar, hermano, tiene otro comportamiento, hermano, que no es la de un Pastor? ¿Usted cree que el amigo va a querer venir aquí? No, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Necesitamos comprometernos con Dios, hermano. Hay que comprometernos también con nuestras finanzas, hermano. Yo no soy predicador de la prosperidad, hermano, pero Dios nos prospera, ¿sí o no? ¿Alguien no comió? ¿Alguien no ha comido? Amén. Bueno, los que están en ayuno, gloria a Dios. ¿Verdad? Los que están en la bendición, gloria a Dios. Pero creo que después de que entregue la bendición, no, hombre, hermano. Usted va a estar como Macario comer diario, hermano. O usted va a estar como Matías comiendo todos los días, hermano. Y come, y come, y come, porque aguantó. Pero mire, amados hermanos, mire. A veces para las finanzas somos tacaños, hermano. Sí, hermano, somos tacaños. Aleluya. Yo creo en el dar, hermano, porque dando es como también recibimos. Pablo dice, cada uno aparte o de conforme propuso en su corazón. No con tristeza, no con esa cara que a veces traemos, hermano. Ni por necesidad, ni porque, ay, viera, hermano, que no tengo ni para los frijoles ni los huevos. No, si no tiene y lo está dando la fuerza, mejor no lo dé. Compre sus huevitos y disfrute y coma tranquilo, hermano. Porque usted trae su ofrenda a la fuerza. No, hombre, hermano, a veces nos queremos ser la viuda de la última moneda, hermano. No, hermano, a veces, ay, ay, Nicolás, voy a dar estos dólares, estos dos dólares, y esto me... Y ya viene la luz, viene la renta, y viene el local de la iglesia y no hay nada. Dios mío, hermano, hay que darlo de corazón. Si usted, hermano, propuso en su corazón, ¿verdad? Bendecir la obra de Dios, hágalo, hermano. Usted no se comprometió con el pastor. Yo no conozco cómo ustedes desconstruyeron esto, pero no creo que se hizo de la nada, hermano. Aquí alguien puso blog, alguien puso concreto, alguien puso esto, alguien puso esto. A más de alguno prometió y no cumplió. Aleluya. A eso pasa, hermano. Por eso, miren, seamos prontos, hermano, para oír y tardos para hablar. Y, hermano, si se compromete, mejor cumpla y mejor que prometes y luego no cumplas. ¿Verdad? Bendito Dios. Israel no quería compromisos con Dios, no quería, amados hermanos, no quería tampoco comprometerse con el Señor. Hay que hable contigo, Dios, Moisés. Hay que Dios lo ayude al pastor y que Dios lo bendiga. A veces no sabe, hermano, en qué uno pasa, hermano. Y, hermano, a veces el pastor es el último que come, a veces no hay, hermano, porque está con eso de que, Señor, vas a suplir para la renta, vas a suplir para esto. Y más si tenemos hijos, hermano, Dios mío, ya está el cipote, mamá, quiero esto, papá, quiero esto. Y saca uno la bolsa, Dios mío, no hay nada. Pero a veces, hermano, no queremos compromiso con Dios, hermano. Que Dios nos ayude. Dios estableció sus estatutos, no para que nos alejemos de Él. Dios le dio sus leyes a Israel para mostrarle su condición. Que si ellos permanecían en esas cosas, en esos pecados, ellos iban a estar lejos de Él. Israel no pudo cumplir todos los mandamientos, hermano. Aleluya. Aquel que quería guardar el sábado tenía un burro sacándolo ahí de un hoyo, hermano. ¿Trabajando, hermano? ¿Se imagina eso, hermano? A veces ponemos cargas que nosotros no podemos llevar, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Dios quiere que nuestro corazón esté cerca de Él para que todo nuestro ser también y cuando vengamos al culto nos gocemos y no haya nada que nos pueda interferir y seamos libres para adorar el nombre del Señor y el pueblo del Señor dice póngase de pie a mi hermano. Aleluya. Inclina su rostro en esta tarde, hermano. Ya vamos a... Padre, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Recibo tu palabra, Señor. No quiero, Señor, que mi corazón esté lejos de ti, Padre. No solo quiero venir al culto, a la iglesia donde se reúne tu pueblo. Yo también quiero participar de la bendición, Señor. Tu pueblo, Señor, no quiere regresarse, Señor. como vino queremos ser llenos y rebosando nuestra copa en esta hora, Padre. Señor, si alguno, Padre, su corazón está lejos de ti. Tú eres el que toca los corazones, el que cambia, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús fortalece a cada uno, Señor. Mira su oración, mira la oración de este pueblo. Los niños, Señor, se humillan, claman, jóvenes, doncellas, adultos, ministros de Jehová, los que están por la noche y por el día, los que gimen al Señor. Oh, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, porque han de decir los pueblos a dónde está vuestro Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en los cielos y que a través de la persona del Espíritu Santo tú estás aquí. Señor amado, voy a hacer un llamado en esta hora. Si alguno se ha apartado, se ha descarriado, uno no ha aceptado a Cristo, hoy puede ser su día el cual puede reconciliarse con el Señor. Aleluya. Yo escuché en esta mañana a una persona que este día puede irse a su casa con Cristo. ahí se está acercando el pastor. No endurezca tu corazón, joven. Hoy puede ser el día que tú puedes aceptar a Jesús. Esta palabra no viene para condenarte, viene a darte vida. Yo no soy nadie para mandarte a la condenación. Vengo a presentarte la salvación que Cristo da al hombre. Gloria a Dios, qué bueno. Esto es voluntario, hermanos. los que están a través de la radio, no voy a dar muchos minutos. 50 segundos, ayúdeme a orar la iglesia. Escribe tu nombre, el país de donde me estás escuchando, indícame que tú quieres reconciliarte con el Señor. Escribe tu nombre. Ya hay una joven valiente que se va a aceptar a Cristo por primera vez, verdad, gloria a Dios, amén. Esto es voluntario, no vamos a obligar a nadie. 40 segundos, ayúdeme a orar, rompe las cadenas, Señor, salva las almas a la distancia. Glorifícate, Padre, a la distancia, Señor, en el nombre de Jesús. Tenga misericordia, rompe las cadenas, le ordenamos a los demonios que suelten esas vidas por el poder de la palabra. Diablo, esas almas no te pertenecen. Usted que nos está escuchando, la interperie de estos parlantes, si estás ahí, Dios ha hablado a tu vida, ahí, cierra tus ojos, reconcíliate con Dios, pídele perdón a Dios. Está cerca de este lugar, de este local, pudiendo venir al culto. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, 20 segundos, no voy a extender mucho ya el llamado, ya me extendí mucho en el mensaje, gloria al Señor. poderoso Dios, su nombre, el país de donde me está escuchando, indíqueme que usted quiere reconciliarse con Dios. Usted que me está viendo a través del internet, a través de la radio, las dos salas del evangelio, su nombre, Aleluya. Carmen, desde Perú, se quiere reconciliar con Dios, así es. Oh, gloria a Dios, se están rompiendo las cadenas. Afírmate, afírmate, usted que me está escuchando, gloria a Dios, está lejos de Dios y Dios te ha hablado. No endurezca tu corazón, ven a Jesús. Esta palabra viene a restaurar la vida del hombre. Cristo vive, a su nombre sea la gloria, la sangre de Cristo tiene poder. Diez segundos, cerramos este llamado. Hay poder, hay poder en Cristo, su sangre tiene poder. Habrá alguien más a través de la radio. Diez segundos, cierro ya el llamado, Aleluya. Diez segundos, escápete al diablo, sé valiente. Sé valiente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya, Cristo vive, aleluya. Poderoso Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Cerramos el llamado, dos almas, gloria al Señor. Carmen desde Perú se va a reconciliar con Dios y también aquí una joven que se le ha extendido el llamado y también va a reconciliarse con el Señor. Carmen, usted que nos está viendo allá en Perú, le vamos a invitar que repite esta oración y hágalo con todo su corazón juntamente con la joven que ha pasado aquí al frente. Cristo te ama, Cristo te ama. Le voy a pedir a mi esposa que venga, gloria al Señor. gloria a Dios, aleluya. Que ponga manos aquí a la joven. El Señor está rompiendo las cadenas, gloria a Dios, aleluya. Póngale manos, mamita, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted va a repetir esta oración y hágalo con todo su corazón, no de una manera obligada. En su corazón haz que realmente usted reconocer que ha pecado contra Dios. Diga fuerte conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, en esta hora, vengo delante de ti, vengo delante de ti, reconociendo, reconociendo, públicamente, públicamente, que he pecado, que he pecado, que he hecho lo malo, que he hecho lo malo, delante de tus ojos, delante de tus ojos, Señor, Señor, yo creo, yo creo, con todo mi corazón, con todo mi corazón, y que tu sangre y que tu sangre me limpia me limpia de todos mis pecados, de todos mis pecados, hoy te recibo hoy te recibo como mi Señor como mi Señor y Salvador y Salvador personal de mi alma, personal de mi alma, gracias Jesús, gracias Jesús, escribe, 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 mi nombre, mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, gracias por morir por mí, gracias por morir por mí, por fe, por fe, yo soy salvo, Yo soy salva Amén Gloria a Dios, amén, gloria a Dios Levanten su mano aquí, la iglesia orando Señor amado Tú has iniciado la buena obra en esta joven jazz, Señor Ha confesado tu nombre Señor en el nombre de Jesús Las cadenas son rotas ahora por el poder de la palabra Todo lo que ataba a tu vida ahora Ahora, ahora en el nombre de Jesús Empieza a darle gracias a Dios Empieza a abrir tu corazón y tu boca, mujeres Alaba a Dios, alaba a Dios Dile gracias a Jesús Gracias a Jesús, gracias a Jesús Gracias a Jesús, gracias a Jesús Aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Algo sucede cuando el pueblo alaba a Dios Señor amado, presentamos esta alma Públicamente ha confesado tu nombre, Señor amado Señor no lo ha hecho forzadamente Señor toma en cuenta su oración que ha hecho en esta hora Oramos Señor para que tú le selles como propiedad tuya Con el poder del Espíritu Santo Reclamamos su vida, su alma para el día del rapto Padre Guardala Señor, guardala Padre Desde ahora en adelante, Dios mío, que en su corazón Haiga amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza Reine tu amor, reine Cristo en su vida Se ha formado Cristo en tu vida Ahora, en el nombre de Jesús, Señor amado Gracias a Jesús, honra a esta joven, Señor Que pueda honrarte en toda su manera de vivir Que nunca se avergüence de su fe Que pueda dar testimonio de la verdad Que pueda, Señor, ser libre como aquella mujer que fue libre Padre, Padre Santo, ahora En el nombre de Jesús Si el Hijo de Dios te liberta Eres verdaderamente libre en el nombre de Jesús Señor bendice a Carmen, Señor Toma en cuenta su oración Su reconcilio que ha hecho en esta hora, Padre Bendísela hasta Perú, Señor Guarda su vida hasta Perú Oh, Señor, ayúdala, Padre Celestial Fortalécela, llénala con el poder del Espíritu Santo Unge su cabeza con aceite Que su copa en esta hora sea, Señor Llenándose, llenándose, Padre amado El que está enfermo reciba sanidad ahora Por la saga de Jesucristo Conforme a tu fe Usted que me está viendo a través de distancia Los que están aquí Que el Señor tenga misericordia Y conforme a tu fe en esta hora Recibe sanidad Toda enfermedad se va Se pudre, sale, se quema Toda enfermedad por la llaga de Jesucristo Gracias, Jesús Gracias, Señor Por lo que tú has hecho Por lo que tú harás Y seguirás haciendo, Señor Gracias, Jesús Aleluya Denle un abrazo ahí A la hermana Hermana Damaris Gloria a Dios Bienvenida Bienvenida a la familia de Dios Bienvenida Gloria a Dios ¿Cuánto le damos la bienvenida De la familia de Dios? Gloria a Dios Ahora su deber, hermanas y hermanos Es instruirlas Ser ejemplos para ellas Amén Gloria a Dios Así que, que Dios nos ayude, hermanos Que Dios les continúe bendiciendo Amén Nos vamos a gozar en el segundo culto, hermanos Espero verlo ahí Amén La bendición sigue Dejamos lugar aquí a nuestro hermano Pastor Dios bendiga a toda la audiencia de la radio Dios bendiga a todo ese pueblo Que nos está viendo en esta tarde Carmen, Dios te bendiga Hasta Perú Que se reconcilió con nosotros en este día También Se reconcilió con Dios Perdón Amén Gloria al Señor Amén Dejamos el lugar al Pastor Amén Gloria a Dios Amén Dios bendiga más, hermanos Amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor ¿Cuántos siguen con gozo, hermanos? Aleluya Y hoy mayor gozo Amén Dos almas Para la gloria de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Dios bendiga, verdad Nuestra hermana ya en Cristo Jesús Gloria a Dios Ahora ya es una hija de Dios Porque dice la Biblia Que todos Amén Gloria a Dios Los que han creído en su nombre Los que le han confesado Dios les ha dado potestad De ser llamados hijos de Él Dios bendiga a nuestra hermana Hasta Perú también La hermana que se ha reconciliado Con el Señor Bendito sea Dios Dios es bueno, hermanos Amén Que a través, verdad Bendito sea Dios De las redes sociales Se puede llegar A diferentes países Amén Nos estamos gozando acá Y hay un pueblo Gozándose a la distancia También Amén Y hay almas Que están siendo evangelizadas A la distancia También Gloria al nombre Del Señor Gloria a Dios Así que se está cumpliendo Con El mandato De nuestro Dios Cuando dijo Vayan Y prediquen el evangelio A toda criatura Amén El que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Más el que no creyere Será Condenado Amén ¿Por qué se condena La persona? Porque no quiere Confesar sus pecados Delante de nuestro Señor Jesucristo No es delante del hombre Amén Lo va a confesar Delante del hombre Amén Pero en realidad Solamente es una apariencia El hombre no puede hacer Nada por otro hombre Pero Cristo Si murió en la cruz del Calvario Y todo aquel Que se allegra a Él Sus pecados Les son perdonados Y tiene vida eterna El que cree en mí Tiene vida eterna Dijo Jesús Pero el que no cree en mí No tendrá la vida Sino que verá La ira de Dios Sobre él Así que gracias a Dios Por la palabra Dios siga bendiciendo ¿Verdad? Nuestro amado hermano Sergio Chárez Amén Gloria a Dios Que haya por segunda oportunidad ¿Verdad? Bendito sea Dios Está llevando la palabra Gloria a Dios A este remanente Gloria a Dios Este pueblo Que el Señor Nos ha unido Acá En el papalón De Moncagua San Miguel El Salvador Amén Bendito sea el nombre Del Señor Así que seguimos Sin victoria Gloria a Dios Iglesia evangélica Fuente de agua viva Amén Seguimos luchando Porque esta es una lucha Hermano Gloria a Dios Para que al final Cuando se suene la trompeta El Señor va a levantar A su iglesia De los cuatro cabos De la tierra Amén Bendito sea Dios Así que Nos hemos gozado En el Señor Amén Y nos seguiremos gozando Nos seguiremos gozando Amén Bendito sea Dios En esta tierra El gozo más precioso Va a ser cuando veamos Cara a cara A nuestro Dios Porque le veremos Tal como Él es Y seremos Semejantes A Él Pero luego Viene una responsabilidad Todo aquel Que tiene esa esperanza En Él Se purifica A sí mismo Como Él Es puro Y esta es la parte A veces que No nos gusta ¿Verdad? Bendito Dios Recibir Cuando dice Le veremos tal como Él Amén Pero todo aquel Que tiene esperanza Se purifica a sí mismo Como Él es puro Amén Amén Dicen unos tres Amén Porque a veces No nos gusta Amén Gloria es la purificación Amén Bendito sea Dios Pero el Señor Siempre sigue siendo Claro con nosotros Gloria a Dios No puede No puede haber Vida eterna Para el que No se deja ministrar Ni se deja purificar Por nuestro Dios Amén Gloria a Dios Vamos a cantar Una alabanza Amén Luego ya Pues oramos Ya para ir Hermanos hermanos Finalizando Con este primer culto De este día Amén Gloria al nombre Del Señor Nuestro Dios Es bueno Gloria a Jesús Aleluya Dios le bendiga más Hermano Gloria al Señor Sin duda alguna Hermanos Ha sido una hermosa mañana Ya ahora del mediodía Gloria al Señor Amén Aleluya Donde nos hemos gozado Hermano Gloria al Señor Aleluya Porque este es el gozo Hermano De la iglesia Amén Gloria al Señor Este es el gozo De la iglesia Hermano Y bueno Dios bendiga a la joven ¿Verdad? Gloria al Señor Que esta hermosa Hora hermano Gloria al Señor Ha decidido Gloria al Señor Ha decidido Echar manos A la vida eterna Y le Gloria al Señor Le motivamos A seguir adelante Gloria al Señor Le motivamos hermano A seguir adelante Así a la hermana Carmen ¿Verdad? Gloria al Señor Hasta Perú Gloria al Señor A la cual también Recomendamos Que busque una iglesia Cristiana evangélica Donde congregarse ¿Verdad? Para que su alma Pueda Oiga Crecer espiritualmente Pueda mantenerse firme Amén Ya que la palabra dice El que persevere Hasta el fin Este será salvo Van a venir luchas Van a venir hermano Pruebas Gloria al Señor Pero vamos con el Dios Todopoderoso De nuestro lado Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Vamos a cantar esa alabanza Aleluya Viene a mi mente Gloria al Señor Aleluya Ahora soy feliz en Él Gloria a Jesús Cuando somos felices en Él Amén Gloria a Dios Cuando somos felices en Él Ya no sentimos nada Deseo de lo de Tú Amén Gloria a Jesús Amén Gloria a Jesús Vamos a orar a Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Amén Amén Que de a mi mente Viene a tan recuerdo Que a que no viva Cuando viva Viene a tan recuerdo De la tierra Vamos a cantar esa alabanza Viene a tan recuerdo Viene a tan recuerdo Viene a tan recuerdo Ahora soy feliz por él, y no deseo regresar, los años principios pasé, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, es grande la verdad con Dios, y siempre rindaré con él, al fin de esta dispensación. De cuantas cosas se pida el hombre que va a entender, de un caído lo que concierta la salvación. De cuantas cosas se pida el hombre que va a entender, de un caído lo que concierta la salvación. Ahora soy feliz por él, y no deseo regresar, los años principios pasé. No los quiero ni recordar, no quiero serle siempre fiel, juegan de salvación mejor. Y siempre rindaré con él, al fin de esta dispensación. Ahora somos felices con él, amiguitos hermanos. Gloria a Dios y sé, por medio de la fe, sé que reinaré con él al fin de esta dispensación. Amén, gloria al nombre del Señor y ya, pues ya llega a su final esa dispensación. Porque ya todo lo que Jesús dijo Que tendría que cumplirse Antes de su venida Ya ha tenido cumplimiento Es decir que solo esperamos Que se suene la trompeta Y se sonará La trompeta, dice la Biblia Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Que habremos llegado Seremos Arrebatados Para tener una transformación Amén, gloria a Dios O seremos transformados Para poder estar con Él Tener un encuentro con Él en el aire Y así estar para siempre Con el Todopoderoso Alabado Dios Así que aleluya Hay que seguir luchando Hay que seguir firme Hay que seguir avanzando En el nombre de Jesús Alabado Dios Vamos a orar Gloria a Dios Para finalizar este culto Y luego vamos al siguiente ¿Verdad? Siempre con gozo Con alegría Venimos a mi Padre Que nos renunciemos Gracias que damos En esta preciosa Hora del mediodía Pues cuando nos ha conseguido Este privilegio Maravilloso Donde hemos Glavificado su nombre Le hemos exaltado Le hemos dado alabanza Le hemos dado adoración Señor Gracias por la palabra Señor infalible Que usted Padre Que usted Padre Envíe a tu pueblo Para fortalecernos Y ayudarnos Dios mío A seguir adelante Tomando de tu mano Siga bendiciendo A tu siervo Señor Y hermano Sergio Señor mío Que ha predicado Tu palabra En esta hora Bendiga a tus siervos Padre Que ha predicado Tu palabra En este lugar Como en diferentes lugares Del mundo Señor Fortalece a tu pueblo Ayúdanos Hasta el final Señor Gracias le damos Por todo Lo que nos ha conseguido Hasta este momento Y gracias Dios mío Por lo que nos seguirá Concediendo Para glorificar Su nombre En esta tarde Quede plenamente El corazón De cada uno De su pueblo Gracias Padre Gracias Sino Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Alabado sea el nombre Del Señor Bendito sea el nombre Del Todo Poderoso Amén Bendito sea Dios Así que damos gracias A Dios A los hermanos Amén Adelante El amor Del Señor Y en eso dice Amén Dios bendiga a todos Amén